Los niños que padecen el virus VIH en Cúcuta mostraron su talento para las artes escénicas en actividades lúdicas que contaron con el respaldo del gobierno departamental, despacho de la gestora social y el secretario de Cultura del Norte de Santander, Fernando Rafael Barriga Lemus. Ayudamos en la organización del evento, dando recomendaciones de cómo se organiza un tipo de eventos de esta talla. Igualmente contribuimos con aporte económico en lo que es la logística. Un evento de estos amerita por la grandeza que se haga con toda su esplendor y por eso invertimos recursos, 2 millones de pesos en logística, más el asesoramiento que hace por parte de los funcionarios de la Secretaría. Este mes es el mes del niño, viene Navidad y ya estamos articulando con diferentes aliados, instituciones, una aprobación muy importante para llegarles a ellos y así cumplir con nuestro compromiso social. Los niños de la Fundación Oasis mostraron su alegría con el respaldo de quienes apoyaron este derroche de talento. Por ejemplo, hoy cuando llegamos a este auditorio y encontramos que la mayoría de personas que están acá son niños y que han dedicado todo su talento y toda su creatividad para apoyar a otros niños, se sienten felices. Estamos tratando de estimular los talentos también a beneficio de los niños, pero también quisimos hacer una obra para relevar la calidad de los niños, de los artistas. Las obras culturales con las comunidades más necesitadas es una de las prioridades de la Secretaría de Cultura Departamental.